...y nosotros como instituciones del Estado, ¿de qué forma podríamos actuar frente a esto? Nosotros como salud actualmente estamos viendo más que nada por la salud de los niños que actualmente se encuentran trabajando, porque estos niños se encuentran trabajando en riesgo. Hay algunas actividades en riesgo, por ejemplo, vemos niños que están en lo que son los botaderos, niños clandestinos, sin ningún tipo de seguridad, otros niños realizando trabajos de carga pesada, lo que son los trabajos de los estudiadores, niños que trabajan haciendo limpieza, trabajos del hogar, y no es correcto, porque ellos en esta fecha deberían estar estudiando, jugando, porque es su etapa, cada una de las etapas hay que cumplir. Estamos participando principalmente para ver que no se vulneren estos derechos de salud y dar a conocer a la población para que ellos también puedan contribuir, informar, si es que en algún momento pudieran ver estos casos. Nos ha correspondido desarrollar el tema de los derechos que se vulneran cuando exponemos a los niños, niñas y adolescentes al trabajo infantil y cuáles son las consecuencias que generan el hecho de exponerlos al trabajo infantil. Entonces, estamos teniendo una muy buena participación de la población, en estos momentos justamente la responsable de la DEMUNA está realizando la explicación correspondiente a los participantes, mencionándoles que los principales derechos que se vulneran al exponer a los niños al trabajo infantil es el derecho al juego, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a su desarrollo personal y el derecho a una vida libre de violencia. Nosotros, como Dirección Regional de Trabajo, somos el ente que viene direccionando y liderando el Comité Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Con ocasión de celebrar el día de hoy, 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, nos hemos juntado todas las instituciones que somos parte de la instancia a fin de trabajar esta primera feria temática, contra el trabajo infantil. Estamos en esta actividad porque muchos de nuestros niños trabajan a veces a tiempo completo, en edades cortas, sin atender netamente su escolaridad. Muchos de ellos a veces, por la parte económica, que hacen por ayudar a sus padres, ingresan a esta labor, lo cual se está descuidando la parte importante, que es la educación de nuestros educandos. Hay que ver eso, es un trabajo conjunto, es un trabajo legal, que tienen que ver incluso como, se tiene que ver como iniciativas legislativas entre el Congreso para que se constituya la ley, o se revisa el marco legal para mover esta ley. Va a ser una sola idea. Claro que sí. Eso sería, y desea que este día sea como un día especial, que sea también de provecho por el grupo. Bueno, este programa que está iniciando este grupo es muy importante, ¿no? Impiertan a las personas que tienen sus empresas, a que no pueden estar los jóvenes. Yo sé que muchos jóvenes estamos ya de caída sin eso, ¿no? Trabajando en los universos, ¿qué pasa con la universidad? ¿Quién más que les dañe esta charla? Por eso, pues, compartir con más personas, así ayudarán. Muy bien.